La cumbia, la cumbia va a empezar Cumbia, todos los cachorros de Guamantla Es aniversario, cumbia Vamos a ver Sonideros, chicanos, tini Sonideros, chicanos, tini Vamos a ver Venga el sobo Venga la cumbia De Colombia Antidiablos forever Bandalitos forever Venga Colombia Con cumbia Pantoche Vamos a ver La cumbia Ritmo de alegre, carencia tropicana Ritmo de alegre, carencia tropicana Así La cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia La cumbia, la cumbia, la cumbia El famoso Zaringuegia Pantoche La hermosa chiquita, la hermosa chiquita, la locura B, para Chorrito Magatero, la cumbia hermosa, hermanos Carmona, la hermosa Liz, padre de los saludos para las semanas, al Becky, en Moreno, publicidad de Zebra, al famoso Ferrari, Hortensia, de la hermosa peluchita Pantoche 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 Para los saludos a la hermosa Daniela, el famoso Carlos Bolita, para Chis y Kean, siempre van a Pantoche Pantoche La transmisión viernes 27 de noviembre, sonido Chelsea, sonido Bombón, y sonido Simba, allá nos vemos Pantoche Pantoche Porque juntos dicen uno, dos y tres Y nosotros esos uno Como los hijos de María No hay ninguno El Calimba El Bochila Cristian Para Panto Guterro Botín El Camaleón Esta noche el Pelos De Gelatina Roduzones Romerito Y Sonido Hernández Esta noche el Pequeño del Barrio Cuervo Cumbia 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 Pantoche Pantoche Y los carnalitos, Colombia, Paracoca, Checolín, y los chabacos en la plazuela, en Guamaria. Tenemos la gran mesa de ser personas en el mar, al decir imaginación, por eso hemos ganado la paz y respeto. Adminación, porque formamos la mejor organización. La organización Arturos, el famoso mozo, el cebra, Asper Burrito, el coche, el hueso de su hermanante Emilia, y la fuerza sabrosa de la nena jazz, el sabor yaqui. La mano de juzgato, Pikachu jamás olvidados, hasta el cielo, para la chiquita, puesto 51, Angelito Ortega, Geico Poderoso, Movimiento TV.